Ella la alegría de mis tías Y te lo dije, claro cariño, yo te quería Desde que te fuiste, tengo el alma vacía Y es que así no puedo yo seguir con mi vida Y se enamoró de mí, y estándolo de otro Y como se explica, y esto yo Me comía el coco, y rayado, y todo enfadado Y seguía yo en un pozo Y a días de hoy no he salido de este rollo Miro el pasado, y ahora entiendo el porqué Y entiendo no haber funcionado siempre al cien por cien Sin mí y sin ti, y esto no me va muy bien Quizá la vida nos da otra oportunidad Maquel y yo que sé, solo quiero respirar Pero de una vez yo quiero vivir en paz Déjame huella y si la tienes que dejar Y al vete lejos y no vuelvas nunca más Y digo, vuela y tan alto como puedas Y digo, hiela el calor que hubo en ti Y digo, suelta y tu mirada es tan perfecta Y perdimos un mundo que está aún por percibir Si quieres jugar, juega, pero no conmigo Y queriendo ser el frío, yo acabé siendo tu abrigo Y te perdiste, pero sé que aún existes Sé que hoy lo recuerdas, pero con la cara triste Mirando al sol y al reflectando Y en tus ojos, más bonito los tuyos Porque los míos están rojos Escribo para mantenerme firme Y ahora para ti Mostrando el amor que en su día te dije Cuánta razón escribo cuando yo estoy débil Frase tras frase buscando ser el más ágil Camuflado en estoy, no lo veo tan fácil Ya al pienso en ti todavía soy más frágil Y digo, vuela y tan alto como puedas Y digo, hiela el calor que hubo en ti Y digo, suelta y tu mirada es tan perfecta Y perdimos un mundo que está aún por percibir Y vuela y digo, suelta y tu mirada es tan perfecta Y perdimos un mundo que está aún por percibir Yo, 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 y vuela Y digo, vuela y vuela Y digo, vuela y vuela Y digo, vuela y vuela Gracias por ver el video